¿Qué familiares? El mayor del ejército asesinado el pasado domingo en el sector de Herrera en Santo Domingo Oeste piden a las autoridades investigar el suceso ya que dicen pudiera tratarse de una ejecución y no de un atraco mientras los restos del oficial fueron sepultados al mediodía de hoy. Ramón Peguero tiene detalles. Al llegar al cementerio de la Máximo Gómez, el oficial superior Agustín Cabrera Vásquez recibió los honores correspondientes a su rango por parte de sus compañeros de armas. Aquí las escenas de dolor eran colectivas entre las personas que acudieron al Camposanto a despedir a Cabrera. Ellos piden a las autoridades que el crimen no quede impune. Presumen que el asesinato de Cabrera Vásquez no fue para despojarlo de su motocicleta. Y no fue matar porque fue un tiro y al quemarropa. Si va ha sido para quitarle no lo matan. Pero preocúpese que eso no se va a quedar así. ¿Deben investigar? Sí, bien investigar, sí, las autoridades tienen que investigar bien. El mayor del ejército fue asesinado por dos hombres a bordo de una motocicleta en el sector de Herrera de Santo Domingo Oeste. Sus vecinos en el sector Capotillo lo definen como un hombre ejemplar. Pero Dios que tenga misericordia y eso tire, hay que agarrarlo. La Policía Nacional investiga el hecho. Piden a las autoridades enfrentar con gallardía la delincuencia, ya que según ellos esta le está ganando la batalla. Ramón Peguero, Noticias Telemic. ¡Gracias!